El 21 de febrero se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas Y queremos aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la lengua de señas colombiana Luis Miguel Hoyos, abogado constitucionalista, nos aporta este resumen sobre cómo ha sido el reconocimiento jurídico de la lengua de señas colombiana El reconocimiento de la lengua de señas colombiana se realizó jurídicamente en el año 1996 mediante la ley 324 En el año 2002, mediante la sentencia C-128 la Corte Constitucional la rectificó como lengua y no como idioma En el año 2005, mediante la ley 982 es confirmada como lengua natural de las personas sordas de Colombia En el año 2012, mediante la sentencia C-605 es protegida como Patrimonio Lingüístico de la Nación ¿Y en qué espacios participa FENASCOL para contribuir al posicionamiento y estatus de la lengua de señas colombiana? Somos invitados en el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas En donde aportamos nuestra mirada sobre la lengua de señas colombiana y su relación con las lenguas indígenas Contamos con un espacio propio en la federación que hemos llamado Comisión de Planificación Lingüística de FENASCOL Y somos una de las organizaciones que integramos el Precomité de Planeación Lingüística Trabajamos por la investigación Protección y promoción de la lengua de señas colombiana